Vamos a iniciar en la ronda 30 en el mapa de Buried El reto será pasar de la ronda 30 y ver que tan lejos podemos llegar Lo lograremos, vamos a descubrirlo Bueno mi gente, iniciamos lo que sería el reto comprándonos la LSAT Y ahora vamos a ir directamente por Quick Revive El reto del día de hoy va a ser, obviamente lo quito, pasar las brujas y ir al laberinto Honestamente creo que me voy a quedar con las M1911, ¿por qué? Para mejorarlas y tener Mustang y Sally, eso es lo que voy a hacer Vamos a abrir caja una vez a ver que nos sale Y si nos sale algo muy bueno lo cambio por la LSAT, eh Lo cambio, no man, una franco bro, una franco, ok No me conviene, no me conviene honestamente cambiar eso muchachos No me conviene para nada Lo que voy a hacer es abrir los dulces y comprar minas Y comprar minas muchachos, a ver cuántos zombies somos capaces de matar Y obviamente también defendernos con la LSAT Vamos a abrir acá, compramos minas Y por ahí derecho activamos de una vez la electricidad Activamos la electricidad muchachos, rápido, cuidado por acá Cuidado que los zombies se suben, mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado bro Por acá vienen los zombies, vamos a pegarlos todos contra la pared Los pegamos a todos contra la pared Nos metemos por acá por este lado, cuidado que no me encierren, que no me encierren, que no me encierren Lo bueno es que tengo Quick por si algo, eh Lo bueno es que tengo Quick por si algo, mi hermano Y estoy sobreviviendo bastante bien, eh Estoy sobreviviendo bastante bien, estoy dando vueltas por acá con los zombies Los estoy acoplando bastante bien y me estoy moviendo, man De... man, fenómeno, loco, leyenda Leyenda, mi bro, leyenda del gaming, hermano Hágale ahí, perfecto Ponemos otra min ahí Explotó perfectísimo, mi bro Y nos dieron un carpintero, que man, lastimosamente No me sirve de nada, loco, no me sirve de nada Podría ponerme a armar el trampolín, eh ¿Es arriesgado ponerme a armar el trampolín en esta ronda? Sí, porque no tengo a Leroy Lo tengo a Leroy, mi hermano, entonces por eso es bastante arriesgado, mi hermano Y como estamos viendo, man, los zombies en esta ronda Aguantan como desgraciados, mi hermano Aguantan muchísimo Yo lo que voy a hacer, muchachos, para moverme rápido Es tener la Mustang y Sally en la mano La Mustang y Sally, perdón, la M1911 Tenerla en la mano, mi bro, para moverme rápido Ojalá me salieran por allá una calaverita Bro, es una calavera, dígame que sí ¿Eso qué es? Uy, balas, bro No me sirve, loco No me sirve, hermanito Uy, bro Uy, bro, uy, bro, uy, bro Que me matan, loco Que me mata mi hermano, de verdad, loquito Que me muero, bro Apenas iniciando, loco, ya no vamos a morir, eh Ya vamos a penas un minuto cuarenta, loquito Y ya estamos al borde de la muerte Ya me gasté todas las minas Man, liberar a Leroy es arriesgado Pero sería lo mejor De verdad Es arriesgado, mi bro Pero sería lo mejor de lo mejor Sería la mejor vaina que haríamos hoy Lo digo una vez, mi hermanito Yo creo que voy a dar vueltas por el mapa No sé No sé ¿Por qué dar vueltas por el mapa, bro? Para comprar las persis y la vaina, loco Podría Uy, uy, cabum Uy, cabum, bro Ese cabum va a ser salvación, eh Ese cabum va a ser salvación, mi gente Honestamente va a ser una salvación tremenda, loco Pero tremenda, bro A ver, voy para allá, voy para allá Voy para allá, voy para allá Man, no me van a dejar, eh No me van a dejar, me van a dejar A ver, vengan para acá, vengan para acá, vengan para acá Cuidado Man, el cabuncito, el cabuncito, bro El cabuncito, por favor El cabuncito, hermanito Solo pido eso Eh, cabrí cala Ay, calavera, bro Calavera, mi hermano Qué rico Qué rico, bro Pero bueno, loco Ahora sí, loco Ahora sí, ahora sí Granadita, 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 granadita Granadita, mi hermano Claro que sí, bro Claro que sí, mi hermanito Pa' matar rapidinho, bro Pa' matar rapidinho Y que responen más rápido los zombies estos desgraciados Man, la calavera me sirve Pa' liberar al Leroy, eh La calavera me sirve pa' liberar al Leroy Voy para allá Voy para allá, voy para allá Voy a intentarlo, voy a intentarlo Voy a intentarlo Se me da la calavera No, ya no puedo Ya no puedo, ya no puedo Mejor no arriesgarme, eh Mejor no arriesgarme, bro Honestamente Lo mejor es no arriesgarse, loco Es lo mejor, mi hermano Si no, nos tenemos que arriesgar, hermanito Es mejor Es mejor, mi hermano Cuidado, 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 cuidado Cuidado, bro Cuidado, bro Cuidado, bro Esquivando, esquivando, esquivando Ay, mi hermano Dale, siga matando El EZAD Siga matando ahí con el EZAD, muchacho Man, a ver ¿Qué arma tenemos por ahí buena Que me defienda, loco? No Podría, man Es que armarme cualquier cosa, man Cualquier aparato en este momento Es muy arriesgado, de verdad Cualquier aparato Que armarme, loco Cualquiera, bro Es muy arriesgado en esta ronda No es demasiado arriesgado No es la idea, no es la idea Es que, man Iniciar De lástima no puedo iniciar una 100 Si por mí fuera iniciaría una 100 Pero no puedo No puedo, bro Porque no No conozco algún mod Que me permita hacer eso Lo quito aquí en Black Ops 2 Lástimosamente Y el mod que yo coloco para O sea Esto ni es de mod, man Esto es algo vanilla En estos momentos, man Muchachos Tengo El único mod que tengo Es el de balas infinitas Literal O sea, el de balas infinitas Puede ser el potenciador No es que tenga balas infinitas Todo el tiempo Sino el potenciador, mi gente Man, me estoy cagando Sin balas de la EZAD Jodido Es alguna cosa, manito Agarro tiza de AN Y pongo AN, bro Pongo AN en la pared Es lo mejor, mi hermano De verdad A ver, esperemos No llegar a ese punto Aunque igual Ya estamos llegando a ese punto Voy a abrir caja mejor, eh Voy a abrir caja mejor Porque me puede salir una Raygun, loco Y la Raygun sería la salvación La salvación, mi bro 33 balas Las últimas Las últimas, mi hermano Dale Dame balas, por favor Uy, mi hermano Que me matan Mi hermano Casi me matan, loco Casi me matan 30 mil puntos, eh 30 mil puntos Mi gente, quedan poquitos zombies, eh Quedan poquitos zombies en esta ronda De mierda, loco A ver, eh Entonces ahorita Voy a dejar menos zombies aún Para Obviamente, loco Liberar a Leroy Y comprar Juger Obviamente, mi hermanito Y comprar Juger Ok, que me salió una Matapatos, man Esperemos que esto mate Algo, bro Esperemos que esto mate algo Para matar a estos últimos zombies Uy, bro What the fuck, hermano La matapatos ¿Por qué mata tanto? What the fuck, bro Wow, man Está matando Wow, man Tremendos headshots, bro Tremendos headshots Se da esta arma, loco Me gusta Man, cambié la Cambié la M1911 Cambié la M1911 Yo soy pendejo, bro Yo soy subnormal, loco Cambié la M1911 Con lo que me iba a salvar, hermano No me la creo, bro No me la creo, hermano Nada Voy a ir a poner a N en la pared Voy a ir a poner a N en la pared Y voy a ir a mejor De verdad Voy a abrir también caja, eh Voy a abrir también caja Voy a ir por los dulces de Leroy Y abro caja, muchachos No, man Qué cagada, bro ¿Cómo voy a hacer esa? No, man Yo soy pendejo, hermano Yo soy pendejo Pero pendejo, hermano De verdad Qué locura, bro Qué locura, hermano ¡Pasamos de ronda! No me la creo, hermano ¿Pero por qué, bro? ¿Por qué pasamos de ronda a Leroy? Desgraciado, hermano Leroy me mató a los zombies Oh, qué vaina Ay, bro Ay, bro Nos jodimos, Leroy Nos jodimos, mi bro Man, no me vas a dar cuchillo, bro Tecla de mierda, loco Tecla de mierda, mi bro No me vas a dar... Man, tecla de mierda, loco No se me daña ahora, bro No se me daña el tecla de mierda Y me daña ahora, bro No me la creo, loco No me la creo, loco De verdad, no me la creo No me la estoy creyendo, bro No me la estoy creyendo No me la estoy creyendo, bro Pasé de ronda, pasé de ronda, loco Pero estamos en la 31, bro Ay, qué cagada Qué cagada, mano Qué cagada, loco Ahora sí, Leroy Por tu culpa, desgraciado Por tu culpa, Leroy Deja esa detrás de mí, hermano Ahora Leroy me va a empezar a joder Manito detrás de mí, ¿verdad? Va a empezar a joderme la vida Tengo ganas de dispararle Tengo full ganas de dispararle Mi gente a Leroy Pero No, no lo voy a hacer No lo voy a hacer porque lo ocupo, hermano O sea, por una rabieta Por una pataleta Que estoy haciendo en estos momentos, muchachos No lo voy a cagar Y no voy a lastimar a un ser humano A ver, cuidado Uy Ay, hermano, Leroy Lo lamento, lo lamento por insultarte, bro Lo lamento, mi hermano Igual eso lo mata, ¿eh? Igual eso lo mata, lo voy a decir Uf, mato un poquito, ¿eh? Uy, caboncito Leroy, venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga pa' acá, venga pa' acá Venga pa' acá, venga pa' acá Venga pa' acá, rápido ¡Rápido! Leroy Leroy, bro Leroy, hermano ¡Rápido! Desgraciado patas más largas, mi bro Que una cigüeña, hermano Y no llega, bro Pero movete rápido Dejar estar rascando la cabeza, mi bro Ni tonto, ni con antipiojos O qué desgraciado animal Ay, bro Ay, bro Qué rabia con este tipo, de verdad Qué rabia, mi bro Qué rabia con este desgraciado, hermano Solo voy a decir eso ¿Qué? Fucking rabia con este desgraciado Yo paso de ronda sin voz, hermano Yo paso de ronda sin voz, hermanito Vos tranquilo, bro Vos tranquilo Eh, pongo una mina por acá Pongo una mina por acá No, lo mejor no No, lo mejor es guardármelo Lo mejor es guardármelo, mi bro A ver, dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, dale, palo Dale, palo Dale, palo Dale, palo Dale, tipo, dale Balitas, qué rico A ver, tengo la fal, man Ay, yo cambié la lesa, verdad Ay, bro Yo siempre cambio las armas buenas, ¿o qué? Uy, bro Uy, bro No Desgraciado Desgraciado, me voy para arriba Me voy para arriba Desgraciado, bro Me voy para abajo ahora Desgraciado Ay, pero bueno ¿Cuándo me hicieron tanto daño, bro? ¿Cuándo me hicieron tanto daño, hermano? No entiendo cuándo me hicieron tanto daño, hermanito ¿Verdad? No comprendo, loco No comprendo Leroy desgraciado, mi bro Leroy desgraciado No, no, no Me encerraron Me encerraron, me encerraron Me encerraron, loco Me encerraron, loco Me encerraron Ay Ay, bro Ay, bro Ay, bro Ay, bro No sé qué está pasando, loco No sé qué está pasando No sé qué está pasando Pero aquí voy a colocar mina, eh Aquí voy a colocar mina Sin ningún problema, loco Coloco mina Manito, juger, Leroy Por favor, hermano Mito, juger, Leroy Hermanito ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale infinitas Ah, bro Igual no me sirve de nada con la Paralyzer, eh Nada, le disparé a Leroy Ah, bueno, bueno Pero no se fue, no se fue No, no es tanto caíto No, me matan, me matan, me matan Me matan, me matan Me matan, bro Me matan, hermano Cuidado Hago Doy bolita acá Doy bolita acá Doy bolita acá Perfecto Vamos, matamos Matamos, matamos Man, bendita Paralyzer Me salvó la vida, loco De verdad Bendita Paralyzer, hermanito Me salvó la vida, loquito Bendita Paralyzer, hermosa, loquito Man, Leroy Man, lo peor es que no puedo darle cuchillo, eh Lo peor es que no puedo darle cuchillo, muchachos Esperen, no voy a hacer algo Me toca hacer esto en mitad del gameplay, eh Eh, combate, combate, combate Eh, cuerpo a cuerpo con este botón Con este botón, muchachos, literal Eh, a ver, a ver Eh, ¿cómo tengo esto? Mover, mover ¿Cómo tengo esta vaina? Así está bien Listo, ya, ya puedo dar cuchillo Ya puedo dar cuchillo, mi bro Lo cambié al botón del mod, muchachos Porque mi teclado estaba fallando mucho, eh Últimamente, manito Mi teclado estaba falle Que falle, loco Pero bueno, no pasa nada Control, mi bro ¿Comprar control para qué? Para jugar con la gatita Para jugar con la gatita, muchachos Prioridades, eh Prioridades, muchachos Ok, a ver A ver, mi hermanito Man, benditos zombies, eh Ronda 31, bro Ronda 31 el día de hoy Dale, perfecto, perfecto, perfecto Morito, desgraciado Upa, upa, upa Sobrecalentamiento de arma, bro Sobrecalentamiento de arma, mi hermano Mayday, mayday, mayday Llamen a Spiderman, loco Llamen a Spiderman, mi bro Ay, Dios mío Ay, bro Ay, bro Ay, bro Leroy Leroy Leroy, hermano Dale una patada, bro Dale una patada por mí, mi bro Dale una patada, de verdad Dale una patada, hermano Por mí Te lo juro, te lo juro Mi bro, que yo te lo recompenso Con una bebida alcohólica, brother Te lo recompenso, bro Créeme Eh, quedan solo estos, ¿no? Venga, pues Debe ser desgraciado Man, le voy a dar la bebida acá mismo, eh Se la voy a dar acá mismo, loco Se la di ahí mismo, eh Se la di ahí mismo Ay, bro Pero bueno Ustedes ya no habían dejado de spawnear Bueno, bro, ¿qué pasó, loco? Yo pensé que esta gente ya había dejado de spawnear, loco De verdad Se lo juro Yo pensé que ya habían dejado de spawnear a estos desgraciados, loco Pero siguen spawneando Ok, cuidado Uy, bro Esto no mata Esto no mata, hermano Necesito a Juger Con Juger me siento bien, eh Con Juger me siento bastante bien A ver, matamos a este Perfecto Y me compró Juger Sí, Juger Claro que sí Pim, vale Ahora Leroy Ocupamos Que armemos el resonador, Leroy Ocupamos eso Leroy ¿Lo empezamos a armar? ¿Qué te parece? Yo digo que sí, Leroy ¿Tú qué dices, compa? Yo digo que sí, brody ¿Y cómo lo podemos armar, Leroy? Ya vas a ver, Leroy Te voy a dar los dulces Te voy a dar los dulces, Leroy Man, me encantaría que me dieran Ray Gun Pero nada Con la Paralyzer me siento nice, eh Con la Paralyzer me siento nice Antes tuve de suerte que me dieran la Paralyzer Loco, ¿verdad? Ok, agarramos los dulces Listo Una vez agarramos los dulces, Leroy Puedes venir conmigo Que yo te voy a poner a chambear Ok, yo te voy a dar a chambear, Leroy ¿Para qué vas, hermanito? ¿Cómo se pasa de ronda en este mapilla, bro? Ya vas a ver, Leroy Ya lo vas a ver Tú tranquilo Tú tranquillo nervios, loco Ok, entonces, Leroy El primero que ocupo que armes De este lado va a ser el resonador Y el resonador, mi bro Esta es una pieza del resonador, muchachos Epa Agarramos la primera pieza del resonador, mi gente Y que Leroy lo arme ¿Para qué? Para empezar a pasar de ronda rápido, loco Porque es la idea, bro Empezar a pasar de ronda rápido, mi bro Leroy, venga pa' acá Venga pa' acá, niño Venga ¿Dónde está? ¿Dónde está? Venga, pues Venga, pues, Leroy ¿Dónde estás, compita? ¿Dónde estás, mi bro? ¿Dónde está Leroy, hermano? Leroy, desgraciado, mi bro ¿Dónde estás, compa? Ay, man ¿Dónde está el desgraciado, loco? Pero bueno, Leroy, hermano Man, pero más lento, bro Más lento, bro Más lento no puede ser este hijo de su madre, brother De verdad De verdad, mi hermano Dale Ármame esa vaina, eh Ármame esa vaina, Leroy Dale, vos sabes cómo armarla Y ahora yo al otro lado O sea, a este lado Voy a colocar el... El... El televisor El televisor, hermano ¿Cuál es el televisor, brother? El... El ventilador, hermano ¿Qué es el televisor, bro? Dale Agarra las piezas, mi bro, Leroy Perfecto Y ahora yo a este lado Voy a abrir esta puerta Y voy a colocar el ventilador Hacemos así Pimbale Perfectísimo Pimbale Y aquí armamos el venti El ventilador Y voy por más dulces para Leroy Para que me ayude a terminar de armarlo Claro que sí, Lero Claro que sí, claro que sí A ver Para Arthur, Leroy, Morgan Arthur, Leroy, Morgan Muchachos, sepa Hacemos así Venga para acá, Leroy Venga para acá Cruce por este lado Yo lo espero acá, a este lado Muchachos esperamos al compa Leroy Para que nos termine de armar el ventilador Y así vamos a pasar de ronda Muy fácil, bro Muy, muy fácil Vamos a pasar de ronda Sencillo A ver, venga para acá Leroy De hecho voy a aprovechar A comprarme speedcola Ya que estoy Voy a aprovechar a comprármela Voy a aprovechar Y me la compro de una vez Pimbale, ahí está Me compro speedcola Y ahora que Leroy venga Que Leroy venga Por favor Venga para acá Leroy Dale, dale, dale Venga pues Venga pues, venga pues Hágale ¿Será que hoy mejoró La, el arma esta, loco? No sé No sé, bro No sé si voy a mejorarla Porque me puedo quedar sin plata Y no quiero quedarme Allá donde las brujas Porque me pueden matar Bueno, venga pues Leroy Venga pues rapidito, bro Moviéndose Moviendo esas nalgas, bro Hágale Dale Ármeme esa vaina Ármeme esa vaina, mi bro Ahí está Armado Armado, mi bro Ármelo Pues que lo termine de armar Mientras Leroy termine de armar eso No sé si mejorar arma, loco Lo que voy a hacer es No sé si abrir caja Creo que sí Creo que voy a abrir caja, muchachos Me parece como lo mejor Esperemos que Leroy arme esto Me lo llevo Y voy y abro caja La cosa es que yo ya Yo no he dejado la caja pegada No, nada, no abramos caja, loco Con eso me siento bien Voy a abrir caja dos veces, ok Dos veces Abrimos caja dos veces Y lo que me salga Con eso ya me siento bien Ok, el último zombie El último zombie de la ronda, bro Es el último de la ronda, ok Los otros se murieron, eh Los otros literalmente se murieron, muchachos Bueno, que vengan por acá, por favor Man, verdad La historia Yo no conozco muy bien la historia De este pueblo Manito del de Buried, eh Es un pueblo que está literalmente Man, bajo la tierra, bro Es más random, loco Más random este pueblo, loquito Ronda 31 No quedan estos zombies Quedan cuantos, cuantos hay ahí No sé cuantos zombies hay Hay cuantos, dos Solo quedan estos dos, ok Epa, ahí se murió Si quedan solo Si quedan solo estos dos, manito Me asusté Pensé que los había matado los doce Pensé que los había matado los dos Me asusté por un momento, sabes Literal A ver, agarro ventilador Agarro el ventriloco Y ahora Brincamos Pasamos del lado, mi bro Y acá abrimos caja Dije dos veces, eh Lo que me salga Si me sale Raygun, genial Ya lo dije Si me sale Raygun, genial Uf, he metado No me sirve mucho, en verdad Pero bueno Mire, bueno, mejor esto que nada, loco A ver, dale No, abramos tres veces, loco La tercera es la vencida Como dicen por ahí La tercera es la vencida Miro, abramos tres veces Abramos tres veces y listo A ver ¡Wow! La tercera es la mierda, loco No me la creo, bro No me la creo, mi hermano La tercera es una mierda, loco No abran caja tres veces, de verdad No lo hagan No lo hagan, mi gente Es lo peor que pueden hacer, de verdad Es lo peor que pueden hacer, mi people Me tiro por acá Cuidadiño, bro Y agarro resonador Y agarro resonador, mi gente Perfecto Ya tenemos resonador Tenemos esta vaina Y me voy para arriba Voy para arriba, mi gente Y así se sobrevive ronda 30 En este mapa Man, ya de aquí para adelante Viene lo fácil O sea, por eso es que yo digo Man, que Urias Es un mapa muy fácil Por esta misma vaina Por estas vainas Por el resonador Hay que que ventiladorcito Que el trampolín Le falta solo tener escudo En verdad A este mapa Lo que le falta solo tener escudo Y sería la cosa macheta Yo creo que por eso No le agregaron escudo La verdad Yo creo que por eso A esta vaina No le agregaron escudo, muchachos Voy a ser muy honesto Porque, man Esta vaina es una cosa cheta Con ganas Cheta, cheta, bro De verdad Cheta, cheta, bro En un momento, manito Eso igual se empieza a dañar rápido Esa vaina daña rápido Es la vaina, loquito Se daña rápido Pero bueno, loco No pasa nada No pasa nada, bro Paso tenemos la Paralyzer Uy, calavera Calavera, mi hermano Claro que sí Claro que sí Voy a aprovechar Para ir por otro resonador Entonces Me trazo la calavera Aprovecho yo por otro resonador Me va a dañar el ventilador, eh Me va a dañar el ventilador Pero no pasa nada No pasa nada, mi hermano Literal Que me lo dañen el manito Si me lo dañaron o no No sé, bro Si me lo alcanzaron a dañar o no Yo creo No, no Parece que de momento No me lo han dañado, eh De momento no me lo han dañado, gente A ver, voy a Se me va la calavera, eh Voy a subirme, eh Voy a subirme, voy a subirme Lo mejor es subirme, muchachos En este momento La verdad es lo mejor A ver, vamos para arriba Nah, loco, desgraciado Me lo vas a dañar Me lo daño Me lo daño Me lo daño el desgraciado, loco Me lo daño el desgraciado, loco No me la creo, bro No me la creo Ok, vamos a hacer otra estrategia Entonces en otro lugar Ok Hacemos así Pimbale Pimbale Uy, cabuncini Cabuncini, bro Ese cabunque, hermano Ese cabunque, mi bro Ese cabunque Caiga, caiga Perfecto, loco Vámonos Vámonos, cabuncini, bro Cabuncini, mi hermano Claro que sí Resonador por acá Me voy por este lado Subo Y voy por ventilador Pimbale, bro Pasamos de ronda Vámonos Bastante rápido, eh Bastante rápido, primo Bastante rapidillo Ok, vamos por acá Saltamos Nos montamos Y a darle, bro A darle chicha al asunto A darle caña A darle aguardiente A darle rona A darle cerveza A darle todo, mi bro Claro que sí Pimbale Ahí colocamos esa vaina, mi bro Y a darle Pum Pum No le recomiendo abrir esa puerta para nada, eh Si se dan a carajo como estoy yo, loco No le recomiendo abrir esa puerta, pero para nada Y loco, yo creo que ya acá para adelante Subió a zona 40 Pero yo el video lo dejo por ahí en una 35 Así, literal Más o menos, bro Dejo en una 35 Así no quiero que sea tan largo Igual Tan largo es tanto No, no, no quiero que sea tan largo, la verdad Yo iba a decir que no Lleguemos a la 40 No, bro, no, no Nada, la idea era pasar de la 30 Sobrevivir Y ya lo hicimos Ya nos recuperamos Estamos sobreviviendo Eso es todo, bro Y se me dañó el resonador otra vez Y se me dañó el resonador otra vez Pero bueno, no pasa nada, bro No pasa nada Yo paso por acá Perfecto Cuidadito Agarro esto Me tiro por acá Uy, bro Uy, bro Me mataron, me mataron, me mataron Uy, bro Uy, bro No me lo dañes, desgraciado, bro No me lo dañes No me lo dañes, hermano Ay, porque siempre tiene que haber un desgraciado montándose allá, loco Me lo daño Qué desgracia, bro Qué desgracia, mi hermano, de verdad Más desgraciados no podemos estar, loco Literal Más desgraciados no podemos estar, loquito Solo voy a decir esa vaina Más desgraciados no podemos estar Aparte me recalentó horrible la Paralyzer, loco Se me recalentó horrible A ver, tiki Tiki Uy, caja gratis Mmm Para una Raygun No estaría mal Pero los zombies siguen spawneando, eh Entonces es jodido Es jodido, bro Entonces yo no sé, hermano Yo no sé qué hacer ahí, honestamente Yo no sé qué hacer ahí, mi bro La verdad Uy, cajita, loco Es que la cajita es tentadora, eh Es tentadora, honestamente Es muy tentadora A ver Porque después hay una Raygun, loco Y con la Raygun puedo defenderme muy bien Uy, man, ese gallo, increíble Puedo defenderme muy bien, loco A ver, cuidado Uy, se me recalentó el arma Me mataron No me la creo, bro No me la creo, bro No me la creo, hermano ¿Qué me salió allá? ¿Qué es eso? Eso del tiempo, son revolver ¡Es la Mar 2! 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 Espérate, me estoy enredando Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo nervioso No me pongan nervioso, hermanito No me pongan nervioso Usted puede Usted puede, bro Me voy a comprar Double Tap, eh Sin duda alguna Me voy a comprar Double Tap Es lo mejor Voy a intentar comprar más persas esta vez, eh Uy, cuidado Voy a intentar comprar más persas esta vez Me subo por acá Pim, vale Perfecto Voy por Voy a dar la vuelta entera, eh Voy a dar la vuelta entera Vamos para arriba Perfecto Vamos Quickcito Muy bien, loquito Vamos por Juger también Que Juger es la idea, obviamente, loco, principal Es la idea, la principal del día A ver si me dejan, loco A ver si me dejan Todavía hay muchos, eh Todavía hay muchos Todavía hay muchos, bro Ese es el problemilla, eh Ese es el problemilla, mi hermano Todavía hay demasiado zombie No sé Podría ser la estrategia de colocar resonador No sé ¿Cómo que colocar resonador? Mira los zombies Los zombies están dando una vuelta y toda tonta Yo lo que puedo hacer es esto Me monto por acá Hago así Compro esto Y me voy Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Epa, epa Esa era, eh Esa era, esa era, esa era Esa era, man Me haría falta vulture, eh Vulture es muy nice Me haría falta En verdad, loquito Me haría mucha falta un vulture, hermanito Que tenemos por ahí Balas Ok, recargo Perfecto Manito adulta, eh Sin duda alguna Necesito adulta, mi hermanito Pero necesito ya Ya mismo, loco Creo que voy a ir por ello Voy a ir por adulta, hermanito Creo Es lo mejor Es lo mejor, mi hermano Voy por ello, voy por ello Voy por ello Creo que voy por adulta Es lo mejor Nah, ya sobrevivamos así, loco Ya llegamos a la 35 Ya sobrevivamos así, mi gente Esta es la 34 Faltaría una ronda más Faltaría una ronda más A ver, yo me subo por acá Voy a dejar el resonador acá arriba Voy a dejarlo acá arriba Y voy a ir por el ventilador Y voy por el ventilador De una vez, muchachos Lo que se daña más rápido Es el resonador igual, eh Se daña muy rápido El resonador, eh Se daña demasiado rápido Es igual, muchachos Creo que solo nerfearon mucho El resonador y esa vaina Solo nerfearon demasiado, bro Pero demasiadísimo, loco Vaya nerfeo Le pegaron a esa vaina A ver, ¿dónde está? Aquí está Perfecto 34, no 34, perfecto Ahora, muchachos Balas de mar 2 Estamos bien Paralizadora Pero la paralizadora Mantiene bala infinita Entonces no tenemos problema Vamos hacia arriba Hacemos así Quitamos esto Colocamos turbinita 3 2 1 Ahí está Perfecto, bro Perfecto, mi hermano Que empiece a sonar esa vaina Que empiece a trackear Y ya muchachos Sería solo llegar a la 35 Y lo tendríamos hecho Literal Bastante sencillito Iría yo Llegar a la 35, mi bro Y eso sería todo, hermanito Eso sería todo, mi bro A ver Vamos a darle Siga, siga, siga Sigo está haciendo su trabajillo, eh Sigo está haciendo su trabajillo, mi bro Yo me encargo de ayudarle un toquecito Dale Siga Hágale, hágale, mi bro Así, así No se vaya a dañar tan rápido, por favor No se vaya a dañar tan rápido Ya se va a dañar, eh Se dañan un ratito, eh Se dañan un ratito Es que eso se daña muy rápido, loco Y lo peor es que los zombies Se quedan aquí dañándome el ventilador, loco De verdad Es lo peor, mi hermanito Se dañó Ok, muy pajo Sí, más los desgraciados Se quedan dañando el ventilador, hermano Es que son unos rapiñeros, hermano Horrible, loco Se quedan dañando el ventilador, hermanito El ventilador no les está haciendo nada, loco ¿Para qué lo dañan, bro? ¿Para qué lo dañan, hermanito? No lo dañen, bro No lo dañan Uy, calavera Calavera, bro Lo mejor Lo mejor, mi hermano Lo mejor, mi bro Una calaveriña Claro que así Tira granadas Cuidadito Me mataron Me mataron, me mataron Mataron, bro Me mataron, me mataron Sigo yo Sigo Me mataron, loco Increíble, mano Increíble, bro Me mataron, loco Con la calavera, mano, en mano No, vaya cagada, bro No, igual yo creo que ya llegamos, eh Ya llegamos prácticamente A ver, salga de acá Salga de acá Salga de acá Salga de acá Es lo primero Salir de ahí Es lo primero, mi bro Salir A ver, aprovecha, aprovecha, aprovecha Cabo un, cabo un, cabo un, cabo un Perfecto Pasamos, ¿no? Dígame que pasamos de ronda Aprovecho el cabón, mi loco Para comprarme Juger Aprovecho el cabón Para comprarme Juger Perfecto A las infinitas, eh Uy, man Uy, estos no son de la ronda Uy, bro Están saliendo, eh Uy, mi bro Son los de la ronda Uy, mi bro Estos no son de ronda Estos no son de ronda Este es el último Ay, miro, lo logramos, eh Lo logrado, mi gente Perfecto, 35 Bueno, mi gente Espero que les haya gustado mucho este video Muchas gracias por llegar al final Vamos a pasar con los saludos Bueno, mi gente Un saludo muy grande para Jesús, Juan Pablo J. Santoni Carlos Eduardo Rodríguez CT303 Austin Ruiz Castiblanco S.G. Spectrum Un saludo muy grande para José González Un saludo muy grande también Para el compañero Alejandro Y muchachos, ahora Vamos a saludar también Lo que serían Algunos comentarios De personitas Que, bueno Han estado activos Son personitas que han estado Muy pendientes del canal Y personitas que han dejado comentarios Muy bonitos Así que, muchachos Pasemos con esos saludos también Bueno, mi gente Un saludo muy grande para Moisés Trompis Un saludo muy grande para Soy Suco Y muchachos Un saludo también muy grande Para Aranda Got Un saludo muy grande muchachos también Vamos a ver quién más hay por acá Ver un comentario que me guste Un saludo muy grande para A ver, a ver, a ver Víctor Rivas Y un saludo muy grande para Darío Damián Rodríguez Un saludo muy grande para esas personitas Muchísimas gracias por comentar Y estar tan activos en el canal Muchísimas gracias, gente Ahora, yo me despido Muchas gracias por llegar hasta el final El Sagrado de Tu Corazón Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Chau Zorumba Pip Ay 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 Me mataron Ay, me mataron Ay, me mataron Uy Me mataron, me mataron Ay, no Me mataron Ay, me van a matar Ay, me mataron Me mataron Me van a matar Me van a matar Me mataron Ay, me van a matar Ay, me mataron Me mataron Ay, me van a matar Ay, me mataron Ay, me van a matar Ay, me mataron Ay, me mataron Ay, 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 ay Me mataron Ay, me mataron Ay, me mataron Me van a matar Me van a matar Me van a encerrar Me van a encerrar Me encerraron Ayuda, compa Metinis Ay me van a matar Ay me van a matar Ay me van a matar Ay me mataron Ay, me mataron Memataron Me mataron No, me mataron Ay, me mataron